Hola, ¿qué más chicos y chicas? Aquí otro video. ¿De quién? De su buen encargado del bistro, supongo. Gato Jacket. Y bueno, estamos aquí en otro episodio de Delicious Emilys. Y pues le iba a enseñar primero una cosa en la sala de trofeos que fuera de cámaras hice esto. Que es en lo de cliente feliz, que es hasta literalmente, hasta que no puedas más atender a la gente, a 6500 puntos. Y los alcancé a hacer, hice creo que hasta más, si no estoy mal. Así que sigamos con el 7, ya que estamos. Venga a ver. Día 7, al menos 1600 y el extra 1750. Y ahora es con queso. Sí, lo del cliente feliz es como para entretenerte un rato mientras no estás haciendo nada. Y pues es como para entretener, más que todo. Esto por aquí. Oh, oh. Puse una de más. Y me faltó la galleta. Tomen. Atiéndelos allá. Venga, por aquí. Sí, empecé un poquito mal, eh. Un poquito, un poquito. Nada, nada. Nada por el estilo, nada de fuera de lo común. A ver, esto con queso. Esto por aquí. No, tú no. Tú. Esto ya empezó a complicarse un poquitín. Esto por aquí. Tú, voy a atender. Norma, por favor. Hazme caso. Gracias. Gracias, Norma. Si que eres buena en eso. Vale, vamos a ver. Vamos a ver cómo me está saliendo esto. Porque no me está saliendo nada bien. Vale. Nada mal. Vale, gracias por el consejo. Sí, esto se estaba saliendo un poco de las manos, la verdad. No creí que fuera posible. Pero lo es. Y menos mal, ya volvió a estar a la normalidad, supongo. Esto y esto. Vale, ya batí eso. Menos mal, lo batí. Estaba oprimiéndolo varias veces. A ver si cuela o no cuela. Esto por aquí. A ver qué quieren estos. Uno con salami. Otro con queso. Estos dos. Y para allá. Aquí este le cobro una ensaladita. Mientras llego allá, ¿eh? Porque es que no alcanzo, diría yo. Por lo que está muy lejos. O es lo que pienso yo. Vamos a ver. Listo. Uno de estos y uno con esto. Vale. Vale. Estas dos. Limpiamos por aquí. Uf. Menos mal. No. Tú no, Emily. Norma. A veces me hace caso y a veces no. No sé por qué. Pero bueno. Tú atiende a ellos porque primero son ellos. Vale. Esperen un segundo. Que estaba muy lejos la mesa esa. Bien. Esto por aquí. Esto no es un sándwich. Esto es pan con salami. O pan con queso. Y ya. Eso es lo que significa. Vale. Menos mal. Cumplimos con el objetivo principal. Esto y esto. Vale. Y puntuación experta. Menos mal. A ver. Esperemos. Limpiamos y pagamos. Bueno. Y cobramos mejor dicho. Vámonos. El día 7. Acabado. En el bistro. No está nada mal. Genial. Hora de decorar. Así que vamos a hacer con lo de 300. Acuario. Un acuario crea una atmósfera más interesante. Una excelente elección. Y faltan dos de estrellas. Si no estoy mal hay dos de estrellas. Yo creo que son las lámparas y esto. Ustedes que opinan. Yo la verdad no sé. Sigamos. Día 8. 1900 para el normal. El objetivo obligatorio. Y 2000 para el. Para el que. El experto. Vamos a ver. Y esto querían galletas. Menos mal hice las galletas. Menos mal hice las galletas para ellos. Dos de estos. No tú no. Norma. Y había que quedaba a Francois. Sin querer. Vale. Ustedes por ahí. No. La sopa. Vale. Esto por aquí. Esto y un café. Limpiamos por aquí. Pagamos por acá. Uno. Dos. Una galleta. Y un té. Esto por un lado. Menos mal hice lo de los clientes felices. Al principio. Porque es que luego no puedo. Los clientes contentos o muy contentos serían con el corazón. Pero luego pues. Ahorita como pueden ver se complicó un poquito más. Yo no sabía que se iba a complicar de esta forma la verdad. Nunca me lo creí así. Esto por un lado. Y el café. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ustedes que esperan más. Gracias por esperarme. Vamos a batir esto. Uno de estos. Y una ensaladita. Vale. Primero siguen ellos, ¿no? Dos galletas. Esto. Y un café. Norma. Atiéndelos. Uno. Uno. Dos. Vale. Limpiamos por allá. François. Esto. Y esto. Vale. Suerte en lo que les queda de vida, señores. Vamos a esperar al otro. Listo. Y aquí también. Pagamos. Bueno. Cobramos. Se me olvida que es cobrar y no pagar. Porque nosotros hacemos la comida. Pero no. Se me olvida. Dos. Dos de tés. Digo yo que es té. Porque tiene la bolsita al lado. Hablando de té. Uno de té. Y uno de pan con queso. Ese también quiere así. No. Listo. Limpiamos por acá. Y cobro doble. Vale. Tomen. Disfruten. De la galletica. A mí me encantan las galletas, soy muy fan de las galletas Si me dan una galleta de postre soy muy feliz, literal, soy re feliz A ver, esto con queso Y una dona Vale, una sopita de cebolla y una dona para la mesa de arriba Esta dos y esto Vale, y estos dos Vale, hice uno sin querer, lo siento Pensando que ya no lo había hecho, pero bueno Uno de queso, pagamos aquí, esto y esto, y subimos Vamos Bien, alcanzamos, eh Aquí no se les bajara el ánimo Una galletica y un té Menos mal, las galletas salen rápido, eh Vale Eso ya lo tenemos O sea, ya tenemos el pan con Con el salami o con el salchichón Vale Vale Esto y esto para la nena Esperamos a ellos Y listo Una galleta y una dona Ahí voy Vale Volvemos Esto y esto Por aquí es una comidita Bien light para la señora Batimos por acá Pan con queso y café Y puntuación alcanzada La experta Menos mal Bien Vámonos El acuario es muy bonito La verdad Hay que decirlo Objetivos Alcanzados Bien Ahora vamos por Lo que sería Esto Esto Alfombras Bonitas alfombras Para poner debajo de las mesas Y esto también era Entonces Yo creo que también es Esto o esto Cualquiera de los dos Yo creo que son las luces Vamos a seguir Con el 9 Día 9 Mira las Las bonitas las mesas Ah y ahora hay Otras cosas Bueno Eh Lo que iba a decir No me acuerdo Ya no me acuerdo No sé No sé por qué no me acuerdo No sé por qué no me acuerdo Vamos a dejar que se queme uno A ver qué nos dice Vale O sea Solo se quemó ya ¿No? Ok Un postre Esto lo vamos a dejar haciendo Vale ¿Qué quieren los de allá arriba? Esto y esto Aquí primero Primero prefirieron comer Vale Bien Fuera ustedes dos De aquí entonces Ve a limpiar François Porfa Gracias Cobramos por aquí también Y la señora Se quedó esperando Vale Cobramos el doble Esperamos un ratito Por favor Normal Otro Primero son ellos Lo siento O sea Ella Estos dos Y uno de estos Vale Uno de estos Empezamos a ponerlo Y una cebolla Vale Tomen Disfruten La comida Primero son los de arriba Norma Ven aquí Dije Norma Ven aquí Pagamos Dejamos esto aquí Le damos esto Fuera dos Mejor dicho Mejor así Vale Alguien va a venir A cobrar Vale Es mejor En de a dos Para que nos den Más dinero Esto por un lado No Esto no Dos de estos Vale Uy Casi se quema Casi Casi Tenemos un champiñón Encima Menos mal Por si alguien Quiere champiñón Aunque yo Que conociéndome Como tengo algo Encima No quieren De esa cosa Solo muy pocos Se atreven Ya A sacar La sopa De champiñón Y era una galleta Un café Y una dona Pagamos por aquí Se lo llevamos A la mesa Una cebollita Y un té O sea Una cebolla Una sopa de cebolla Y un té Vale A batir Dos ensaladitas Para la viejita Bien Esto y esto Y encargamos Y encargamos O sea Encargamos Podemos hacer más Más galletas Y postre Vale Bien Por lo menos Se tranquilizó un poco La verdad Vamos a poner A norma aquí Porque primero Son los de arriba Y hasta devolverme Por ello Menos mal Ya tenemos El champiñón Para no demorarnos Tanto ¿Qué quieres Señorita? Esto Y uno de estos Vale Limpiamos Por allá Arriba Y cobramos De una vez Esto Y esto Vale Tomen ahí Un pan con salami Y un té Saliendo Esto por un lado Esto por otro Tomen Disfruten Pan con salami Y esto Vale Una galletica Y una ensaladita Hasta luego Vale Ya casi Ya casi terminamos Batimos por aquí Le damos La bebida A este Grupo De personas Y yo creo Que estos dos Estas dos parejas Serían lo último Y alguien que venga acá Y ya Si Yo creo que si Ya está Poniéndose en rojo Que ya Diciendo que falta Muy poco tiempo Ya Vale Bien Esto por aquí Esto por allá Entregamos Y cobramos Vale Estas dos cosas Le enviamos Por ahí Vale Batimos Y cobramos Yo creo que Sería mejor Esperar a esto Para hacer el doble Si porque mira Todavía no ha alcanzado El experto Aún Uff Bien 75 puntos Más del experto Eso me gusta Vámonos Hicimos el objetivo De hoy Genial Y ahora Vamos a comprar Esto Las luces Nuevas luces Darán lugar A un ambiente Acogedor Estas las estrellas Son los que De verdad Leal y sin clientes Les importa La verdad Vamos a Seguir decorando Vale Continuar Sigue así Un poco más Y también podremos Abrir el restaurante Italiano Vale Entonces Eso lo haremos Pero en el próximo Video Así que Aquí termina el video ¿De quién? De su queridísimo Y muy colaborador Gato Jacket Que les dice Adiós